El bugarín, los sonidos, la manera de fusionar el folclore ancestral con las raíces electrónicas, todo eso de Tonolec lo dejamos a un lado para hablar ahora de cine y de un estreno que llega este jueves y que llega de la mano de un gran actor, pero que acá no actúa, hablamos de Dustin Hoffman que a los 75 años se da el gusto de debutar como director con Rigoletto en Apuros. Esta comedia, si se quiere, con algún tinte dramático que estrena este jueves, que tiene además a algunos muy buenos actores británicos, como por ejemplo Bill Connolly, Maggie Smith, realmente una actriz genial, ahí la tenés en pantalla, británica, a Michael Gambon y todos ellos están protagonizando a diferentes músicos que se encuentran ya sobre el final de su vida en una residencia. Para ancianos, pero para ancianos músicos, músicos o cantantes líricos, ahí llega una superestrella, una diva o quien fuera una diva y que llega acá con veleidades, unos cuantos aires y además vivió un pasado de amor y romance tumultuoso con uno de los músicos que ya lleva años en esta residencia. Esa llegada va precisamente a alborotar el lugar, a alborotar el avispero y se generan un montón de situaciones realmente simpáticas. Una película de esas que uno puede decir sensible y que llega de la mano de un director que debuta con esta película y que abre puertas y expectativas a cómo seguirá el camino ya que esta es realmente muy, pero muy disfrutable. Aunque eso no lo dije, pero lo tengo que decir el jueves. Se llama Rigoletto en Apuros, marca el debut de Dustin Hoffman como director a los 75 y ya te hicimos un primer semblanteo desde Visión 7. Es que es muy difícil, es que todo parece lo largo. Todos dicen que opera y rap son dos cosas totalmente diferentes, es simplemente hablando para nosotros.